bienvenidos al tarot del girasol hoy como cada noche te doy te envío perdón un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía estamos continuando con nuestra serie de interactivos y el tema de hoy es esa personita especial ya me olvidó o sigo en su mente y en su corazón te recuerdo que tengo problemas de iluminación entonces bueno pues yo espero que eso no te moleste esos problemas quedarán resueltos a partir del mes de septiembre antes no puedo hacerlo no tengo el tiempo para hacerlo pero en el mes de septiembre trataremos de que sea mucho más iluminado el ambiente para que tú puedas apreciar las cartas sin embargo te recuerdo que lo más importante es una lectura en una lectura pues es la claridad en el en la claridad en perdón en el sonido no tiene que haber ruidos que estén interrumpiendo nuestra atención ni la tuya ni la mía y además sobre todo tiene que haber claridad de intención y mi intención es muy pura porque cada vez que yo te doy a conocer una carta yo la pongo frente a la cámara y te digo esta es la carta tal y esto es lo que significa yo nunca te doy un mensaje sin decirte en qué carta me estoy basando entonces eso me parece que es lo más importante vamos a sacar para esta lectura interactiva tres opciones en cada una de las opciones sacaremos cinco cartas del tarot de la sabiduría de las brujas cerraremos tu lectura con una carta del oráculo de Lenormand veremos cómo está en la energía de tu personita especial en el aquí en el ahora y por último te daré un consejo del oráculo de los ángeles del romance así que vamos a comenzar con nuestra lectura y bueno pues te invito a estar tranquilo estar sereno porque recuerda que el tarot lo único que hace es recoger nuestra energía yo soy una intérprete soy una traductora de la de la del mensaje del tarot pero es tu intuición la que te da la respuesta porque eres tú quien elige vamos a hacer a un lado los mazos que no vamos a utilizar por el momento y vamos a sacar las cartas para nuestras opciones vamos a ver te pido de favor que no cruces tus manos que no cruces tus piernas y que pienses cuál es la opción que vas a elegir ya sea por el número vamos a elegir tres opciones si vas a elegir la opción 1 si vas a elegir la opción 2 o si vas a elegir la opción 3 o por la piedra que le colocaremos al final a ver vamos a ver opción 1 emociones de tu personita especial en el aquí y en el ahora opción 2 emociones de tu personita especial en el aquí y en el ahora opción 3 emociones de tu personita especial en el aquí y en el ahora vamos a poner ahora nuestro mazo del tarot el que vamos a sacar nuestras cartas cierra tus ojitos no cruces manos no me cruces piernas piensa en esa persona especial y pregúntale piensas en mí o me has olvidado sigo en tu mente y en tu corazón o ya me olvidaste opción 1 opción 2 opción 3 como nos cierra nuestra lectura el oráculo de menos opción 1 opción 2 opción 3 que consejo nos dan los ángeles del romance opción 1 opción 2 opción 3 vamos a colocar una piedrita vamos a colocar una piedrita que nos va a ayudar a conectarnos opción 1 cuarzo biselado opción 2 promelina es una piedra de color café muy brillante opción 3 cuarzo verde aquí recuerda que es importante elegir con el corazón y no con los ojos con cual te identificas más opción 1 cuarzo biselado opción 2 bromelina opción 3 cuarzo verde vamos a hacer a un lado las opciones que no vamos a elegir y vamos a comenzar con nuestra opción número 1 que es el cuarzo biselado vamos a ver esta personita especial ya me olvido vamos a dejar aquí nuestras cartas finales vamos a ver cómo está la energía de tu personita especial pues mira tiene el 2 de espaldas que sería la carta que en el tarot de Rosho Sen se denomina esquizofrenia eso me habla de que existe una falta de claridad de que existe una confusión en este momento de que está entre dos opciones y no sabe qué hacer eso le provoca pues una gran una gran estado mental que no es de tranquilidad es una intranquilidad muy profunda la que esta persona está teniendo esta persona con respecto a ti está sumamente confundida no sabe qué hacer y si y si yo por esta carta te tuviera que dar una respuesta te diría esta persona no te ha olvidado porque porque le provocas nerviosismo cuando piensa en ti entonces alguien que te olvidó ni siquiera se pone nervioso ni siquiera se pone nervioso ni siquiera se ve afectado porque sinceramente le eres indiferente pero en este caso estamos hablando de que tan no le eres indiferente que alteras totalmente su psique si entonces bueno pues vamos a a ver qué es lo que nos dice el tarot vamos a ver ya te olvido esta persona especial vamos a ver voy a sacar las cinco cartas primero y después pero claro que no claro que no claro que no no te olvidar la respuesta es rotundamente no esta persona no te olvidado porque porque la carta que tenemos en la posición de lo que tenemos a favor es un caballero de copas esto me habla de que lo que tenemos a favor es que esta persona sigue teniendo sentimientos de pareja por ti o bueno por nosotros yo siempre me incluyo en la opción pero bueno esta persona tiene sentimientos por ti son sentimientos de amor son sentimientos de pareja entonces desde luego que no te olvidado en su corazón continúas que es lo que tenemos en contra bueno pues esta persona y tal vez a eso se refiere esta dicotomía de la que nos habla la carta de la esquizofrenia que es el equivalente al dos de espadas por un lado tiene sentimientos pero por el otro lado pues esta persona como que ha decidido pasar página avanzar en su vida comenzar una vida nueva y dejar el pasado atrás esto lo ha lo está decidiendo lo ha decidido pero bueno pues por eso existe esta dicotomía me quiere pero por otro lado no me quiere ya en su vida pero este lo que no estamos viendo esta persona tiene un siete de espadas aquí y el siete de espadas aunque para mí no es una carta tan positiva al estar rodeada de cartas tan positivas como las que tenemos en esta lectura me habla de que piensa muchísimo en nosotros entonces tiene sentimientos nos piensa aún cuando haya decidido continuar con su vida finalmente me parece que no lo va a lograr porque el pensamiento y los sentimientos van a sobresalir sobre su decisión de de pasar página porque nos está acercando con es el resultado porque está dándonos esa idea de que de que nos ha olvidado bueno pues porque tiene un cinco de oros esta persona con todo y que siente que ha perdido algo muy importante que en este caso eres tú no es capaz de confesarlo no es capaz de pedir ayuda no es capaz de pedir un consejo y tal vez por eso es que tú estás pensando que esta personita ya te olvidó en el fondo de la lectura lo que nos está quedando es la carta de la fuerza que es un arcano mayor y que te dice tu mente es poderosa porque es un consejo para ti visualiza lo que tú quieres porque en este momento tú lo vas a conseguir porque tu mente tiene un gran poder pero también te está diciendo que con respecto a esta persona esta persona se está frenando en sus emociones tiene sentimientos tiene pensamientos pero no los deja salir no es capaz de confesarlos y eso es lo que lo tiene sumido en esta esquizofrenia el saber que tiene emociones el saber que tiene pensamientos pero el no querer mostrarlos vamos a ver cómo nos cierra tu lectura con el oráculo de lenormand vamos a ver qué nos dice bien a ti sale la carta del parque fíjate que finalmente esta persona con todo y que no es capaz de mostrarlos finalmente sus sentimientos se van a hacer públicos van a salir a la luz así que no te preocupes no te olvidar la respuesta es no te ha olvidado ahora cuál es el consejo que te dan los ángeles del romance pero dice que en una relación se requiere mucho más que la pasión y la química se necesita también el amor entonces bueno pues aquí yo veo amor en tu relación hay amor hay pensamientos hay pasión pero pues hay una incapacidad para comunicar lo que después se va a solucionar con el parque que nos habla de situaciones públicas donde esta persona termina por confesar lo que está sintiendo vamos a ver la opción número 2 que es la opción de la bromelina vamos a ver está la bromelina y están nuestras cartas vamos a dejar nuestros consejos al final y bueno vamos a ver cómo está esta personita con respecto a ti pues tiene la carta de la integración que es la carta número 14 es el arcano mayor número 14 y me parece que esa persona está en acto en total armonía contigo si tuviéramos que encontrar un equivalente en cualquier mazo del tarot esta carta sería el equivalente a la templanza por lo que te puedo decir que esta persona piensa en ti piensa en ya en tener un acuerdo contigo en comunicarse contigo e incluso yo diría que piensa en una reconciliación entonces tiene una energía bonita con respecto a ti porque está en total equilibrio está en total armonía vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas con respecto a si ya te olvidó o no te olvidado pero yo con esta carta te diría que no esta persona quiere tener comunicación contigo e incluso quiere reconciliarse vamos a ver claro que no te olvidar no sale otra vez esta carta aquí no sale invertido este siete de copas pero a mí me parece muy positivo que salga invertido este siete de copas en esta pregunta que te puedo decir esta persona piensa muchísimo en ti eso es lo que tenemos a favor tenemos un caballero de espadas que me habla de que esta persona piensa muchísimo en ti todo el tiempo está pensando en ti y esta persona quiere buscarte porque el caballero de espadas perdón y cualquier caballero nos habla de movimiento y el caballero de espadas tiene que ver con la comunicación y con el pensamiento lo que significa que esta persona te piensa y quiere comunicarse contigo que tenemos en contra que en este momento no hay comunicación y que tal vez es esa falta de comunicación porque tenemos el arcano mayor de la templanza que se está repitiendo con la energía que tiene esta persona especial con el arcano mayor 14 que es la integración no nos está faltando la comunicación y por eso es que esta persona la desea que es lo que no estamos viendo ahorita que esta persona estaba en una indecisión y finalmente toma la decisión de elegir verdad ya elige algo esa esa decisión tiene que ver contigo tiene que ver contigo si tenía más opciones en tu vida me parece que opta por elegirte a ti el resultado tenemos un 10 de copas invertido porque tú tienes duda de que te quiere porque esa persona no está siendo capaz de mostrarte tus sentimientos no obstante tenerlos pero si tú tienes paciencia los irá mostrando me parece que si no los está mostrando es porque esta persona estuvo entre dos situaciones o tenía más opciones que me lo confirma esta carta que me queda al final de la lectura y que estaba en posición invertida es el 7 de copas invertido el 7 de copas en una posición correcta me habla de una persona que tiene muchas opciones que está encandilado está hipnotizado porque siente que la vida le está dando de muchas opciones y que tienen hasta para aventar para arriba para escoger entonces eso no lo hace centrarse en ti pero en el momento en el que me sale invertida yo te puedo decir esta persona comienza a definirse comienza a saber que no todo esto le trae felicidad que eres tú y entonces sale de la indecisión y por eso tenemos aquí un 2 de bastos con una persona que tiene el mundo en sus manos que ha decidido y que esa opción es por ti entonces no aún cuando la la pregunta no sea si va a regresar pues yo te diría que esta persona regresa porque aquí está muy marcada el arcano mayor 14 que es la reconciliación por excelencia entonces ya vas a dejar de ser una opción para convertirte en una prioridad como nos cierre el enormant pues mira tienes el sol y el sol pues es un triunfo rotundo no esta persona no te ha olvidado para nada si tienes temor olvídate no te ha olvidado vamos a ver cuál es el consejo que te dan los ángeles del romance te dicen que al contrario aquí viene un aumento de compromiso si estabas en una amistad con derechos bueno pues pasa un noviazgo si era un noviazgo pasó un compromiso si era un compromiso pasan a los hechos en fin aquí va a haber un aumento de compromiso toda la respuesta es uno rotundo no te ha olvidado vamos a ver la opción número tres y última ya te olvido esta personita especial sí o no trato de no dejar tanto desorden para la siguiente lectura aquí está nuestro cuarzo verde vamos a dejar nuestros consejos aquí al final vamos a ver cómo está la energía de esta persona con respecto a ti pues mira tiene la carta del 5 bueno sería el equivalente al 5 de oros el 5 de oros bueno pues me habla de que esta persona cómo se siente esta persona se siente abandonada se siente en el frío no encuentra la salida no encuentra la salida de esta situación está como en una cárcel emocional y en una cárcel mental sintiéndose abandonado vemos este pequeño niñito viendo por la puerta y si tú puedes verse este niño se siente abandonado este niño se siente abandonado está como que esperando que alguien llegue por él que alguien lo rescate de esta situación entonces bueno pues así se está sintiendo esta persona me parece que pues que está muy recordando mucho el momento de la pérdida y sobre todo se está sintiendo realmente perdedor con respecto a ti por lo que bueno al ver esta carta yo te diría que no te ha olvidado esta persona vamos a ver qué nos dice el tarot y se siente triste muy muy triste pero lo malo es que no es capaz de decirlo no es capaz de demostrarlo vamos a ver qué tenemos a favor el 7 de oros en contra tenemos el paje de bastos en el presente el dos de copas no estás mal no te he olvidado claro que no el 8 de oros y la carta que nos queda pero claro que no es que si las otras opciones eran rotundamente no pues esto es rotundamente al elevado a la décima potencia no no te ha olvidado esta persona se siente muy triste sin ti que es la emoción que tiene el presente que tenemos a favor esta persona siente que dio mucho de verdad siente que dio mucho que no logró conseguir lo que se merece esta persona siente que tiene el derecho a cosechar y también a ti te dice si tú tienes paciencia tú también vas a cosechar esto es un proceso pero esta persona de ninguna manera te ha olvidado que es lo que tenemos en contra si es que no estamos teniendo comunicación con esta persona tenemos el paje de bastos en la posición de la de los impedimentos y esta carta me habla de que no estamos teniendo contacto y eso es lo que está dificultando el saber de las emociones de esta persona que es lo que no estamos viendo aquí hay un amor y hay un amor correspondido tú amas esta persona y esta persona te ama a ti entonces no te ha dejado de pensar y te quiere además así que pues no no te ha olvidado el resultado yo te diría que piensa en ti casi casi como que de manera como si fuera su trabajo como si todo el día estuviera pensando en ti porque tenemos el 8 de oro analiza los pros los contras que hizo que no hizo que tiene que hacer que tiene que dejar de hacer entonces no de ninguna manera que tenemos en el fondo pues el 6 de copas esta persona te piensa te quiere y te extraña muchísimo te añora así que definitivamente no y aún cuando no sea él la pregunta de esta lectura pues yo te diría que esta persona regresa regresa enamorada es cuestión de tener paciencia como cierra tu lectura con la norman pues te sale la carta del corazón es que esta lectura estuvo bellísima bellísima porque nos habla de un gran amor de un amor correspondido de un regreso y de que efectivamente no ha pensado en ti que te dicen los ángeles del romance da una nueva oportunidad a tu relación de pareja entonces qué más te puedo decir yo creo que esta lectura es clarísima yo te agradezco profundamente tu compañía te invito a suscribirte a darle like a esta lectura si es que te ha gustado un dislike si no te ha gustado te prometo mejorar la luz pero te pido que te centres en lo positivo de la lectura y lo positivo de la lectura es que te doy a conocer a detalle qué carta me estoy basando cuál es la carta que me da el resultado y que pongo mi intención más pura en darte el mejor mensaje que te pueda dar no porque lo no porque te diga lo que quieres oír sino porque procuro dártelo con empatía muchísimas gracias toda la información la encuentras en la cajita pero por favor no pagues lecturas si antes no me has preguntado si tengo disponibilidad porque ahorita tengo muchísimo trabajo no estoy contestando correos para que no te desesperes yo creo que voy a contestar correos hasta el próximo jueves ahorita estoy centrada en otras actividades que me impiden contestar pero el próximo jueves porque yo contesto personalmente entonces hasta que termine de contestar el último correo yo me levanto de el ordenador a dormir muchísimas gracias